Hola motero o motera. ¿Alguna vez has parado al lado de otra moto y pensaste, ¿qué tipo más raro? Pues aquí están los tipos de moteros más peculiares. ¿Cuál eres tú? Ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está pasando el tiempo, la puerta de Alcalá. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mira eh, como te compres la moto en esta casa no entras ¡No, no, no te ves así de rosita! ¡Ven aquí el helico! ¡Como te compres la moto te juro que en esta casa no entras eh! ¡Nos dimostriamos! ¡Gracias! Mi cago en su puta madre Mi cago en su puta madre Muy bien ¡Gracias! ¿Puedo usar el que se pasó? Cloudy 火 Pues me he comprado esta cámara, macho, mira, Full HD a la hostia. Creo que te restaba tu padre. No sé, pero creo que también en 4K. Pero no estaba ya en la hostia. Ni dos de puta madre. No, pero estaba muy grave, ¿no? Ah, yo qué sé. Yo creo que al final me voy a ir de ruta. No, yo lo voy a ir. No, yo lo voy a ir. No, yo lo voy a ir. Gracias por ver el video.